Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos podrá seguir a través de Canal 2 y en Cable el 64 por Cotá Televisión, a través de la Red 1 Comunicación Integral. Bomberos de la Paz continúan la búsqueda de rescate de los hermanos Choque. Empresarios privados coadyuvarán al rescate de los hermanos Choque. Hoy en el Mañanero tendremos al Senasac. La vicepresidenta del Consejo Municipal señaló que hay golpistas al interior del Consejo. A partir del día lunes se abren las preinscripciones en la Universidad Tomás Frías. ¡Gracias por ver el video!